Tomamos conocimiento a horas ocho de la mañana aproximadamente por medio de la jefa de la comisaría, la comisaria principal Adela Escalante que al relevo de guardia notaron la faltante de un interno, el detenido Miranda Gabriel estaba alojado allí por una causa de robo a mano armada se practicaron todas las diligencias que el caso requiere, los operativos de búsqueda pero hasta el mediodía del día de la fecha no ha sido hallado se dio intervención al fiscal en turno, la doctora Lupi ha ordenado en este caso la detención del primer responsable de guardia que es el llavero que bajo su custodia está el detenido, no han violentado ni la reja ni el candado o las medidas de seguridad que tiene la comisaría, en virtud de eso la señora fiscal ha ordenado la detención del llavero, ha ordenado también esa medida esa diligencia que es el secuestro del teléfono celular particular del empleado policial ¿Esta persona estaba detenida, ya condenada? Tenía un fallo, una condena de la Cámara del Crimen de Presidencia Roquesas Peña pero apelada, no estaba firme la condena, por lo tanto todavía no se había ordenado su traslado al complejo penitenciario, atento que no estaba firme y consentida la sentencia ¿Esta persona es oriunda de aquí? Es oriundo del barrio Matadero, acá de Presidencia Roquesas Peña ¿Ahora está todo el personal policial en búsqueda de esta persona? Sí, por supuesto el operativo se mantiene con la división de investigaciones con policía caminera, con drogas peligrosas y todas las dependencias de Presidencia Roquesas Peña, comisaría y división 911 están abocadas a la búsqueda y la recaptura del interno Miranda ¡Gracias!